Buenas noches, nuevamente. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Listos? Buenas noches. Sí, listos. Qué bueno. Vamos a comenzar. ¿Qué tal el día? Trabajando, supongo. Como todos. Sí, correcto. Ya, ya descansando. El mes de enero se pone pesado a veces. Sí, cuesta, cuesta arrancar. Sí, es que también hay muchas cosas que quedan medio pendientes en diciembre. Bueno, el comercio se activa mucho, pero hay que ir viendo qué se hace. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches nuevamente. ¿Alguien de los que están aquí presentes quisiera presentarse a los que no se presentó ayer? Yo porque ya no me acuerdo quiénes se presentaron y quiénes no. Bueno, este, ¿hay alguien que quiera presentar? Nadie. Bueno, compense, entonces. Eh... Bueno, vamos a comenzar. ¿Me confirman si ven la pantalla, no? Sí. Sí, se miran. Bueno, yo supongo que están siguiendo el... Están siguiendo el curso y lo están llevando a cabo. Esta primera semana, básicamente, vamos a ver algo de conceptos y vamos a estar hablando, vamos a ir profundizando de lo básico hasta lo más especializado. Bueno, el tema de hoy constituye el primer salto de los que les estoy hablando, y es cómo es que lo que se le va a llamar el marketing convencional o tradicional, como se ha conocido, pasa a ser digital. Para ello, vamos a hablar un poco acerca de la evolución del marketing en los últimos años. Unos, bueno, una buena lectura y una buena presentación, además del video tienen ustedes ahí ya en la plataforma, que yo supongo que la han escuchado, la han leído. No sé si alguien tiene algún comentario de eso o algo que quisieran abordar más. De hecho, la presentación va a tratar de ampliar un poco esos conceptos que están ahí. Algo bien importante y que quiero que lo tomen muy en cuenta es que la enseñanza virtual requiere un esfuerzo bastante, un esfuerzo diferente de parte del estudiante, de parte de la persona que lo lleva a cabo. Porque en la educación tradicional donde uno está, uno se prepara, lleva material, discute, etc. Tiene una interacción presencial con los alumnos, con los inscritos. Pero en esto uno no sabe si ustedes tal vez están ahí acostados en su cama, viendo tele, viendo la novela o lo que sea. Y aquí requiere el hecho de que yo me involucre completamente en el aprendizaje. Les digo esto por experiencia. De hecho, la maestría que yo saqué fue en línea. Y una de las cosas más difíciles para mí es un inicio, es tomar esa iniciativa. Así que es bueno que se llenen de toda esa información y que la discutamos, si hay alguna duda, etcétera, etcétera, y que se investigue. Porque parte de esto es el compromiso de nosotros de avanzar en el conocimiento de lo que estamos aprendiendo. En la clase anterior, básicamente, nos permitió entender dos conceptos. Para llegar al concepto de marketing, establecimos el concepto de mercado primero. Y definimos el mercado como tal, como aquel lugar físico virtual donde oferentes y demandantes se reunían para hacer una transacción. También conceptualizamos a partir de eso la misma definición de marketing. Porque en realidad, unido al tema de un sistema como un todo, vimos que el marketing en realidad era un conjunto de actividades que pretendían llevar a cabo los productos hacia un mercado. Y dentro de eso hablamos del tema de empresa también, como la empresa, con todos los retos que tiene a través de la historia, ha logrado desarrollar grandes inventos y desarrollar innovación, productos y servicios que se van colocando en los mercados meta y como el marketing llega a ser parte de eso. Otra de las cosas que vimos en términos generales es que como el marketing forma parte de una de las áreas funcionales de las empresas y como la empresa misma es vista como un sistema dentro de otro sistema, como es la sociedad. Así que eso básicamente fue lo que vimos ayer al finalizar, pues hicimos un medio de lectura de un caso en el que tratamos de aplicar estos dos conceptos a un caso práctico. Ahora, todavía hay varias interrogantes que uno tiene cuando entra en este mundo del marketing. Una de ellas es, bueno, ¿cómo es que estamos donde estamos? ¿Cómo ha evolucionado el mercadeo, el marketing en los últimos años? ¿Qué nos depara de aquí en adelante? Definitivamente, como lo vimos al inicio, al día de ayer, las innovaciones no se detienen. La gente sigue creando, los inventos siguen viniendo, cosas nuevas van llegando, retos diferentes van llegando, el hecho de la pandemia nos establece un reto distinto. Entonces, esta noche nos vamos a enfocar en esa evolución del marketing y a tratar de comprender por qué estamos acá, de dónde venimos. Y eso es bien importante, porque en la práctica ustedes se van a dar cuenta que independientemente de las diferentes transiciones por las que ha ocurrido el marketing, por las que ha tenido el marketing y todo lo que vamos a ver, siempre ha habido un mercado que atender. Y eso es bien clave que lo veamos. Siempre hay un mercado que atender. Siempre hay una necesidad que se quiera llenar o un servicio que se tiene que hacer y siempre hay alguien que permite llevar ese producto, ese servicio a esas personas. Entonces, vamos a comenzar. La lectura que ustedes están teniendo en la plataforma va más allá, porque empieza a hablar de las transacciones, de las comunidades primitivas, del TREC y todo lo demás. Yo me voy a venir un poquito más acá a la revolución industrial, más cerca, considerando que el resto lo pueden también revisar ahí en su plataforma. Pero si nosotros establecemos el marketing, su evolución desde el punto de vista de la filosofía con que las empresas han llenado las necesidades del mercado, entonces nosotros podríamos ver cómo es que el marketing se ha desarrollado en diferentes etapas. Entonces, ustedes van a ver que las empresas, como tal, han ido evolucionando. Hablemos de la revolución industrial, que es cuando se podría decir ya habían demandas más grandes que satisfacer y donde las transacciones se fueron más allá de las propias comarcas, porque a un inicio cada comarca producía y consumía lo que producía ellos mismos. Pero posteriormente los excedentes, como lo dice, la plataforma permitió el intercambio con otras comunidades. Pero si hablamos de la revolución industrial, donde esto en realidad fue una explosión completa de producción y el establecimiento de verdaderas empresas, entonces nosotros vamos a ver que las empresas han ido cambiando su filosofía en la forma en que atienden los deseos de los consumidores y esa filosofía ha ido dando pie a lo que es la evolución del mercadeo como tal. Entonces, esa misma filosofía la podemos distinguir en cuatro etapas. Quiero decirles que estas etapas, si bien es cierto, son etapas definidas o cronológicamente establecidas en una etapa del tiempo, no quiere decir que no hayan empresas que todavía tengan hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, que tengan una filosofía de hace 50 años. Es decir, estas son etapas que sí se dieron en el tiempo, pero aún así existen empresas que piensan así. Y hay ejemplos bien claros de eso, así que vamos a ir viéndolos uno por uno. Esta evolución del marketing se clasifica en cuatro grandes etapas. La primera es la etapa orientada en la cual las empresas se orientan hacia la producción. En la documentación que ustedes tienen hay una división entre producción y producto. Yo lo he unido porque la línea divisora es bastante pequeña. Pero prácticamente, digamos que producción y producto básicamente contienen una filosofía muy parecida. La siguiente filosofía de las empresas son empresas orientadas hacia la venta. Después tenemos la etapa de orientación hacia el mercado o al marketing, como le llama también la documentación que ustedes tienen. Y la etapa de orientación hacia el cliente, que en la documentación le llaman también holístico. Entonces, estas son como filosofías en las cuales las empresas orientan su forma de satisfacer las necesidades y las demandas de su mercado objetivo. Entonces, hacia la producción, hacia la venta, hacia el mercado y hacia el cliente son las cuatro etapas básicas. Entonces, ¿cómo ocurrieron desde el punto de vista cronológico en el tiempo? ¿Cómo se dieron en el tiempo? En el caso de la etapa hacia la producción, que es la primera que vamos a ver, la etapa hacia la producción, por ahí vamos a comenzar. Definitivamente, esta se dice cronológicamente que inicia con la revolución industrial allá por el año 1700 y algo, no recuerdo, en Inglaterra, cuando se inventa la primera máquina de vapor, etcétera, etcétera. Que hay un exceso de producción en los mercados y cronológicamente se dice que termina con lo que se viene llamar la gran depresión de los años 30. No sé cuántos han escuchado ese término, la famosa gran depresión, allá de 1930, fue una crisis económica mundial, muy parecida a la, digamos, no muy parecida, pero similar a las últimas que hemos tenido, la de la pandemia recientemente y la crisis financiera de 2008. Esta gran crisis de los años 30 vino a afectar a cantidad de empresarios a nivel mundial. El desempleo se disparó, crisis económica por todos lados, El Salvador fue afectado indirectamente y El Salvador tenía una buena base de producción. Ya está, ya el café comenzaba a ser un, uno de los productos más importantes de exportación y eso le afectó tremendamente al mercado salvadoreño, porque al dejar de ver importación, exportaciones de café, que éramos un país eminentemente dependiente del café, lo que se le da en llamar monoculto, mono exportador, porque solo es un producto exportable en ese momento. Le afectó tremendamente en la generación de empleo, crisis económica, etcétera, 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 y esto, la gran depresión trajo una serie de problemas de todo nivel, desde el punto, desde la cuestión económica hasta la cuestión política. En nuestro país, pues aquí se da la famosa crisis de los años 30, cuando aquel dictador, el general Martínez, llega al poder y se dan una serie de movimientos políticos que afecten y que fue precursor en Europa de lo que se deben llamar después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese, ese dice que cronológicamente la etapa de orientación a la producción dentro del marketing como filosofía está dada en este, en estos años. ¿Cuál era la filosofía más importante de, de, de esta, de esta etapa para las empresas? Las empresas estaban centradas en producir. Por lo tanto, estaban centradas en ganar más a través de incrementar la producción. Si yo incremento la producción, disminuyo mis costos. Por ende, la función del departamento de ventas era una, una función bien sencilla. Y era vender lo que se fabricaba. Como las competencias eran pocas, pocas empresas y los mercados aceptaban casi todos los productos que iban saliendo. Entonces, prácticamente la función era fabrico, vendo, fabrico, vendo. Y algo bien importante, la hipótesis era para qué marketing. Si todo lo producido está tan bien hecho que él solo se vende. Y otra parte es que lo más tremendo es que todavía existen empresas con esta filosofía. Hay empresas que, que buscan decir lo que yo me centro en producir. Si lo más importante es producir, de ahí lo que busquen cómo venderlo. ¿Por qué? Porque si yo produzco más, bajo mis costos y tengo buenos precios para poder llegar al mercado. Entonces, esta etapa de orientación a la producción no le importa marketing, no le importa generar marca, no le importa llegar, cómo llegar al mercado. Lo que le importa es fabricar y que alguien lo vaya a vender. Es tremendo ver cómo todavía existen empresas aún casi 100 años, digamos, después de que esto ocurrió y terminó, que todavía piensan así. Y yo las he visto personalmente en estos mis tantos años que tengo de estar en el rubro comercial. Darme cuenta de empresas que dicen, ¿para qué voy a querer un departamento de marketing? ¿Para qué voy a querer? Yo le decía a un, a un cliente, a un, este, perdón, a un, sí, a un cliente nuestro. Le decía yo, necesitamos generar marca. ¿Para qué? Si yo tengo buen producto. Sí, yo lo que produzco lo vendo. Pero sí que la gente necesita conocer tu producto, necesita que, que, que la gente entienda cuáles son los beneficios, por qué es mejor que el otro, etcétera, etcétera, por qué es mejor que tu competencia. No, 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 a mí lo que me importa. Vayan a ver dónde lo colocan, vayan a ver dónde lo ponen. Y lo más importante aquí, que yo me dedico a producir y ustedes lo ven de algún modo. Entonces, en esta etapa, que supuestamente culminó en esta, en este, en esta etapa de los años 30, todavía empresas se quedaron ancladas con una filosofía eminentemente orientadas a la producción. ¿Cuál era el foco de esta etapa? El foco era el producto. De ahí que la, el material lo parte en dos, la producción y producto, pero básicamente el foco era el producto. ¿Por qué? Porque lo más importante es hacer un producto bien hecho. Más que generar marca, generar la fidelidad de los clientes, lo importante es generar el mejor producto. Y si viene otro y me lo copia, yo hago otro. Yo hago otro, etcétera, etcétera. ¿Alguien parece que está levantando la mano? Sí, licenciado, solo quería hacerle un comentario. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Eso también se ha quedado, eh, enfrascado en el área de la medicina. Ok. Fíjese que nosotros trabajamos en nuestra empresa con cirugía mínima invasiva. Entonces, ahorita la tecnología ha avanzado tanto que existe lo que es la paroscopía. Ok. Y eso permite que las cirugías hoy sean de menos tiempo de trabajo, menos tiempo de ingreso al paciente y le genera al hospital menos costo. Pero existe una especialidad médica que se ha quedado enfrascada con la cirugía abierta. Entonces, han venido los cirujanos que son más listos y se han comido ese mercado, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver que no hay estrategia, pues hay algunos que se han quedado encajonados. No, es que lo abierto es lo mejor porque yo veo mejor, ¿verdad? Entonces, no dan permiso al avance de la cirugía mínima invasiva que ahora es muy de moda desde hace aproximadamente 20 años, ¿verdad? Perfecto. Entonces, eso ha permitido que el paciente se esté menos tiempo en el hospital, le genera menos costos al hospital, y por consiguiente le va a generar mayores ingresos al cirujano, pues porque lo que se tardaba en hacer una cirugía cuatro horas, ahora puede hacer en cuatro horas dos cirugías, le genera más ingresos, ¿verdad? Entonces, no solamente en el área de productos, sino que también en el área de servicios se ha quedado atrás. Excelente, gracias por su participación. Y aquí voy a retomar con el ejemplo suyo perfectamente dado, voy a retomar el concepto que hablamos. Hay una necesidad, esa necesidad está definida por quién lo está pidiendo, una persona, un cliente, una comunidad, etcétera, etcétera. Le llamamos cliente, pero eso puede ser una comunidad, puede ser una persona, puede ser una institución. Hay alguien que le ofrece, en este caso es los servicios de salud, públicos o privados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que importa acá? En última instancia, ¿qué se ve cuando una compañía o una institución está orientada a la producción o al servicio? En este caso, está orientada más a satisfacerse el mismo más que el consumidor, porque ¿quién también sale beneficiado en todo eso? El mismo persona que recibe el servicio. Ya sabe que no va a andar con la gran rajadura que se tarda uno. Yo me acuerdo que me operaron de apendicitis. Y hoy que está hablando de eso, me acuerdo de que... Este, a mí me operaron de apendicitis, le puedo contar el chambre, pero no le van a contar a nadie. Porque es que no salga de aquí, de Centroamérica. A mí me operaron de apendicitis, y no le voy a decir dónde, pero yo no tenía apendicitis. Es decir, tenía hepatitis. Y fue bien, bien chocada en la costa, bien difícil, porque me tocó estar rajado. Y todavía no se me quitaban las fiebres, y los dolores de cabeza. Y yo me acuerdo que mi hermano me llega a ver, yo creo que vos me decías, quizás porque ya estás viejo, y yo no estaba tan viejo como hoy, pues estoy hablando de eso, eso pasó hace más de 20 años. O sea, todavía era un bicho elegante y hermoso. Y vengo yo y me dice mi hermano, el ánimo que me daba, no, yo creo que uno mayor se mira peor, ¿verdad? Nada, que yo no tenía eso. Si a la semana exactamente de que me estaban quitando los puntos, yo aparecí amarillo. O sea, y rajado. Bueno, y pasa eso que una de mis sobrinas la operaron hace poco. Menos de cinco años creo que la operaron. Que la fulanita tiene no sé qué, ay pobrecito. Y uno acordándose de su rajadura y cómo anda deteniéndose la panza. Y ella cuando vi, lo veo caminando, ¿y qué pasó? Y nada de curación en nada, nos hizo como tres puntitos, no me acuerdo cuántos son. Pero son unos dos o tres hoyitos, no sé qué rápido. Y cómo lo saca, bueno, es la tecnología. La persona también sale beneficiada. Pero cuando uno se ancla en una etapa como esta, no se da cuenta de que en realidad también afecta al mercado. Gracias por su participación. Interesante. Ahora bien, esta es la primera etapa. Veamos después la siguiente. Desde ahí tenemos las empresas que están orientadas hacia la venta. Esa es la siguiente etapa. ¿Qué ocurrió en esa etapa? Esa crisis de los años 30, puso un manifiesto en Estados Unidos, que el problema no es solo producir, o entregar el servicio. Era necesario buscar cómo venderlo. Es decir, que esto trajo consigo un periodo en el cual los vendedores pasaron de ser vendedores a ser llamados ejecutivos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el tema no era simplemente lanzar el montón de producto a la calle, sino que había que buscar cómo llevarlos en los diferentes mercados. Y ahí vino la especialización de la función de venta para las empresas. Las empresas de los años 30 en adelante comenzaron a desarrollar equipos completos de vendedores, de los cuales dejaron de ser simples vendedores a ser llamados ejecutivos. Y aquí es bien interesante, porque en ese momento el boom de los vendedores trajo como consecuencia el auge de la función de venta. Esto duró aproximadamente hasta la década de los 60, más o menos, 60 aproximadamente. Y aquí es donde surgieron aquellos grandes, famosos libros para ventas. Los que han tenido la oportunidad de trabajar en ventas, o no sé si trabajan todavía en ventas, que lo llevan a uno de esos seminarios de los famosos El Vendedor Más Grande del Mundo, aquel famoso Auman Digno, que todo vendedor tiene que leer. Hace poco leímos uno, que se llama El Jarrón Azul. No sé cuántos han tenido la oportunidad de esa, de ese tipo de filosofía, de buscarte y de buscar aquella gente que busca las oportunidades, encuentra y se rebusca y anda, y a tal grado de que esto trajo tan bien como que el mejor vendedor era aquel que vendía cualquier cosa. Y esto le dio un problema de imagen a la función de ventas. Porque dijeron, ser vendedor igual que ser mentiroso. No han escuchado esa cuestión que le dicen, no hombre, es que vos vendedor deberías de ser. Y a uno que trabaja en ventas se siente mal, pero eso vino a partir de ahí, porque la función, el hecho de que contrataran gente para que fueran a vender cualquier cosa y metiera producto, aunque la gente no lo necesitara, trajo el gran problema para la función venta. No sé si ustedes han visto una película que está en Netflix, por cierto, que no sé si se llama el vendedor, no recuerdo, pero habla de la creación de las empresas McDonald's. Cómo este hombre llegó a prácticamente a agarrar una empresa pequeña de un par de hermanos y lo convirtió en el imperio que hoy es McDonald's. Pero es bien interesante, porque este hombre no es un vendedor. Un vendedor de máquinas que hacen milkshake, you know? O sea, batidos de leche, de esos milkshakes. Entonces ella, esta persona hace eso, este señor, y de eso se encarga. Y lo que más le asombra es cuando le hacen un pedido de, no sé cuántos y veinte, veinticinco de eso, y nadie le compraba. Pero él siempre andaba a sus discos. Ustedes están demasiado cipotes y no conocieron de esos discotes grandotes, así, cholotones, que parecían pizzas, y que uno los ponía en una cuestión y comenzaban a dar vueltas, que mis hijos me preguntan, y con eso iban a las fiestas. Así, hermano, solo habían diez canciones, doce canciones ahí, los famosos long play. Ustedes no nacieron de eso, ni los conocieron, y se le daban vueltas para oír las otras. Y mis hijos me preguntan, mira, papá, y cuando estaban en la fiesta, te tenían la fiesta para darle vuelta al disco. No, nada que ver, siempre había cómico y no se dejaba bailar. Pero ahí ponía él sus discos y ponía, las charlas motivacionales que le daban para hacer, tú eres bueno, tú eres un gran ejecutivo, tú puedes vender cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, la función ventas logra su máximo apogeo. Escritores que hablaban de eso, las empresas contratando vendedores, pero también dio ese problema, que ser vendedor no es vender cualquier cosa. Ser el mejor vendedor no es el que vende cualquier cosa, porque se deshumaniza el concepto de vendedor y lo catalogan como una persona mentirosa. Entonces, con esta cuestión así, y en este mismo preámbulo, aparece la siguiente etapa, la etapa de orientación hacia el mercado o hacia el marketing. ¿Qué ocurre en esta etapa? En esta etapa, las compañías comienzan a trabajar seriamente en el marketing con la idea de darse cuenta de algo. No basta solamente en dar vendión, sino que tenemos que tener un volumen de venta rentable. Es decir, no basta solo con vender el montón, sino que mi venta tiene que ser rentable, tiene que dejarme una ganancia. ¿Por qué? Porque lo importante es encontrar cuál es el mercado apropiado para cada producto. En ese sentido, en este año inicia el boom de las famosas agencias de publicidad. Eso fue allá por la década de los 50, más o menos, entre 60 y 70, donde las agencias de publicidad y en medios masivos se desarrollaron tremendamente. Las agencias de publicidad serían aquellas empresas que se dedicaban especialmente en la asesoría de la publicidad. Se convirtieron en verdaderos expertos de campaña publicitaria, etcétera, etcétera. Y la mercadotecnia, se podría decir que aquí alcanza su mejor desarrollo. Sus autores más importantes inician el estudio del marketing como una función importante de esta empresa. Aquí se podría decir que estamos hablando ya del establecimiento como tal del marketing con toda la filosofía que se tiene, aunque ya venían los primeros secretos de marketing de principios del siglo pasado. Pero en esta etapa ya las compañías comienzan a darle un rumbo más específico y una función más importante. Y los ejecutivos de marketing pasan a tener funciones importantes en las empresas. Por lo tanto, esta función pasa a ser parte de la planificación empresarial de las empresas. Es decir, no puedo planificar a largo plazo si no tengo bien claro cuál es mi mercado, con qué producto voy a voy a competir, cuál es la necesidad que estoy llenando, bajo qué medios lo voy a llevar y en qué circunstancias. Entonces, esta es la etapa de la orientación al mercado. Y por último, tenemos la etapa de orientación hacia el cliente. Que se podría decir que en esa etapa estamos bien, ya queriendo salir. estamos y queriendo salir y ya les voy a decir por qué. Porque en esa etapa se caracteriza porque a partir de la de la última, de las últimas dos décadas de del siglo pasado, estamos hablando de los ochenta, finales de los finales de los setenta, ochenta, las empresas se dan cuenta que la competitividad y la competencia es cada vez mayor. Más y mejores productos están saliendo al mercado y a veces mucho más baratos. Las compañías sacan una una computadora y en cuestión de su su depreciación en términos de valores demasiado rápido. Entonces, ellos se dan cuenta que es bien difícil y que cada vez va a ser más difícil competir simplemente con precios. Entonces, en esta etapa de orientación al cliente se caracteriza porque yo veo a mi cliente en función de la cantidad de tiempo con la que voy a tener relaciones con él. Es decir, la característica principal de esta etapa es el establecimiento de relaciones de largo plazo. Tanto comprador como vendedor realizan un compromiso de largo plazo. Mira, yo te doy este servicio y te doy estos beneficios pero amarrate conmigo un año, año y medio. Ustedes lo ven en las telefónicas. Las compañías telefónicas hacen eso. Te amarrás conmigo y yo te doy estos beneficios por un contrato de un año, dos años, tres años, lo que sea. Entonces, es el establecimiento de relaciones de largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es capturar a los clientes y había una filosofía bien importante en esta etapa. Se dice que cuesta cinco veces más ganar un cliente nuevo que mantener al que ya tengo. o sea, que si para ganar un cliente nuevo me cuesta cien para mantener al que tengo solo me va a costar veinte y eso hay estudios que lo demuestran. Eso quiere decir que mi estrategia fundamental es fidelizar a mi cliente y eso es clave en esta etapa. Aquí los vendedores ya dejan de ser vendedores ejecutivos, se conviertan en verdaderos consultores y aparece una figura que es clave, no sé si algunos lo han escuchado, se le llama aquí a un manager o gerente de cuenta clave porque el vendedor ya se convierte en un asesor con su cliente y ya conoce no solamente de lo que le voy a vender sino que conoce sus inventarios, conoce la rotación que él tiene si es que él es un intermediario, conoce sus preferencias, sus gustos y hasta puede a través de métodos estadísticos establecer cuál va a ser su demanda futura. Entonces la relación es más estrecha todavía y deja de ser una relación eminentemente transaccional. La relación transaccional es yo te vendo, tú me compras, ya estuvo, nos vemos y aquí murió. No, esta es una relación más de mediano y largo plazo. Aquí se da un concepto bien importante que se le da en llamar la inteligencia de clientes, es decir, el conocimiento del cliente más allá de la simple transacción y aparece este concepto que se llama Customer Relationships Management, you know, o sea, son las iniciales de CRM, que es una de las estrategias de marketing y como principio fundamental es, el cliente es el centro de mis relaciones, es el centro de mis esfuerzos y lo más importante fidelizarlo y se miden tasas de 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 pérdida de clientes así como tasas de fidelización de clientes. La banca se hizo experta en esto, si ustedes se dan cuenta ¿cómo te fideliza la banca? A través de sus programas de lealtad, los programas de millaje que hay, ¿no? Y yo les decía una vez a unos estudiantes, ustedes creen que solo uno puede, o solo los bancos pueden hacer estrategias de fidelización, les decía, y les ponía el caso de un cargues que había ya por 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 el constitución hace ya varios años que tenía una tarjeta y me decía vaya, me decía si me trae el sellito me ponían un sellito en cada en cada en cada lavada del carro. después de cinco me decía el siguiente gratis. Ah, qué chévere le decía y es más, tiene garantía si llueve puede tener la mitad de precio el día siguiente. En las próximas cuarenta y ocho horas se viene el porrazo de agua y se lo enloda venga y se lo lavamos. Esos son técnicas de fidelización ¿por qué? Porque la mayoría de cargos estaban orientados a ganar dos pesos, tres pesos, pero cada vez fueron saliendo más y eso era un problema para ellos. lo más importante era fidelizar al cliente que ya tenía. Entonces es una estrategia de fidelización. Ahora, en ese sentido las empresas ya no solamente tienen un simple vendedor o un simple ejecutivo sino que organizan verdaderos equipos multifuncionales que trabajan con sus clientes y los otros clientes a veces tienen sus propios equipos y acoplan las organizaciones para poder atender. Entonces por eso se le llama también holístico. Porque abarca no solamente la función transaccional de la venta sino que abarca la distribución de los productos, las entregas, las formas de repedido, las formas de facturación, etcétera, etcétera y todo eso viene orientado hacia el mismo cliente. Entonces dijimos que para resumir el marketing ha tenido cuatro grandes etapas por así decirlo de su evolución hasta los últimos años que son la etapa de la producción y producto básicamente yo lo uní en uno los dos, la etapa de orientación hacia la venta, la etapa de orientación hacia el marketing o al mercado y la etapa de orientación al cliente también llamada holístico. Ahora, preguntas hasta acá. ¿No se me han dormido? ¿Cómo interpreto su silencio? ¿Porque se entendió todo o porque no se entendió nada? No, no hay preguntas profe, todo bien. ¿Todo está bien? Las explicaciones, los ejemplos, sí, muy entendibles los conceptos. Perfecto, gracias. Entonces, pasemos ahorita cómo es la gestión del marketing moderno. Entonces, ¿cómo es que se gestiona? ¿Qué entendemos por gestión? ¿Cómo se se administra? ¿Cómo se ejecuta el marketing moderno? El marketing moderno, las etapas, las empresas tienen que tener tres objetivos bien claros. ¿Verdad? En primer lugar, tienen que saber que todas las empresas, toda empresa tiene que estar orientada al cliente, clica en mercado. Si una empresa no está consciente desde la persona que abre la puerta hasta el más alto ejecutivo, no está consciente de que está orientada al cliente, anda perdido. Y esto es bien interesante, fíjense, porque en muchas organizaciones, las personas que están en producción, en distribución o en otras áreas como las finanzas incluso, no estamos conscientes a veces de que en realidad trabajamos para un cliente. En última instancia, si yo desarrollo áreas de contabilidad, si yo desarrollo finanzas, si yo estoy detrás de un escritorio encerrado o manejo una máquina de producción, todo lo que yo hago va a afectar a ese cliente, para bien o para mal. y esta filosofía de orientación tiene que ser clave para poder desarrollar un marketing moderno, porque si cada quien está haciendo las cosas sin pensar en que hay otra persona que le va a afectar el resultado de mi trabajo, entonces estoy en problema, porque el resultado final ya no va a ser el mismo. Entonces, una de las cosas más difíciles cuando las compañías no se adaptan a estos cambios es que vienen otras y con una filosofía distinta y cambian completamente la forma de hacer el negocio. Entonces, yo le voy, ¿alguien levantó la mano? Ok, alguien, le voy a poner un ejemplo. Hace unos diez quince años, veinte años, digamos, si yo llegaba a mi casa cansado a las ocho de la noche de trabajar esperando comer y quizás como muchos están a esta hora, ¿verdad? Deseando encontrar una tortilla con huevos, un huevito picado, con frijolitos y queso y de repente llega y tu esposa te decía amor, se me acabó el gas, me lo puedes ir a traer a esa hora iba el Juan Vendémela a buscar gas para poder estar cenando tipo nueve de la noche, nueve y media, porque a esa hora se volvió a conseguir el gas y si no había en una tienda había que buscar algo. Vino alguien y dijo, ¿por qué vas a estar preocupada por eso? ¿Por qué no necesitas un gas? ¿Por qué simplemente no llamas a este número y te lo llevamos a domicilio? ¿Y qué ocurrió? El mercado del gas propano ha cambiado. Hoy ustedes llaman y después todo el mundo estaba sirviendo a domicilio, pero eso no era así. Ustedes ya no habían nacido, pero hace veinte, veinticinco años eso no era así. Otro ejemplo, había una pizza que a mí me encanta, todavía la disfruto. Me encantaba esa pizza porque de verdad la consideraba una excelente pizza, se llamaba, se llama, todavía está una por ahí, pizza boom, la famosa pizza boom, había varias sucursales y me encantaba porque doradita, tostadita, bien rica la pizza, agarrabas ahí y ibas a comer pizza. Estaba así pota, yo hace treinta años eso. Cuando eso pasó, ustedes sabían que iban a comer pizza y tenían que ir mentalizados en varias cosas. Primero, en que no tenían que haber mucha hambre, porque generalmente eran cuarenta y cinco minutos, hora, quince minutos para que les hicieran su pizza. Segundo, tener la paciencia necesaria. Ahora, si usted era diabético o padecía de hipoglucemia, para los que conocen de medicina y saben eso, podían estrangular a cualquiera, tenían que llevar su dulcito para estar esperando, porque eso se tardaba en que le entregan una pizza. Aparte de eso, pues tenía que esperar, ni modo, sentábamos ahí en el calor y todo lo demás. Y si uno llevaba los hipotitos, los hipotes, perdón, los bichitos, como decimos nosotros, los niños, era un gran escándalo porque había que llevarle algo de comer porque si no hacían relajo. Pero vino alguien y dijo, no, la pizza tiene que salir en treinta minutos o le es gratis. Ya saben de quién estoy hablando. Y no solamente eso, le voy a poner unos juegos para que los hipotes estén jugando y estén entretenidos. Y si quieren, les hago una salita de espera con aire acondicionado y le voy a dejar un fresquito o un poquito de gaseosa para que aguante el hambre. ¿Dónde están las demás? Las demás pizzas. Se acabaron. Se acabaron. Porque una empresa pensó en que lo más importante y una de esas una de esas pizzerías que les cuento era bien chévere porque era bonito. No estoy hablando de la BUN, era otra, no recuerdo el nombre que llegaba y mirabas al pizzero, es decir, al chef tirando la pizza para arriba, así como salen los pica piedras y la tiraba y la tiraba y toda la cosa y esa es la gracia verlo, pero no aguantando hambre. Y no, esta no tenía su cocina por ahí encerrada, que no sé qué, una máquina completa la pizza y pum, sale la pizza. 30 minutos y no es gratis, los hipotes jugando y si te acabas de esperar más de eso, tenía estos fresquitos que te aguantaba con aire acondicionado. Se acabaron el resto, ¿verdad? ¿Alguien está haciendo dibujitos? Ahí va. ¿Alguien creo que está haciendo dibujitos? Pero lo que les quiero decir es que independientemente de eso, lo importante acá es comprender que si la empresa no está orientada a su cliente o al mercado, hoy en el marketing moderno tiene problemas para ser competitivo. La segunda objetivo, claro, es que tengo que alcanzar los mercados a través de múltiples canales. Ya no solamente tengo un simple canal de llevarlo, sino que necesito múltiples canales. Necesito internet, necesito redes sociales, necesito una tienda, necesito presencia en diferentes lugares. Una empresa tiene que estar consciente de eso. Y lo otro es que definitivamente si quiero hacer marketing moderno, tengo que darme cuenta que mis ventas me tienen que dejar utilidad en el largo plazo. Tres objetivos claros, la empresa orientada al cliente, alcanzar los mercados a través de múltiples canales y alcanzar un volumen rentable de ventas en el largo plazo. Ahora bien, de todo esto, preguntas hasta acá. ¿Cómo el marketing se desarrolló de un concepto convencional a un concepto que hoy le llamamos marketing digital? ¿Cómo es que llegó a desarrollarse hacia eso lo que nosotros le hemos llamado marketing digital? hay algunos aspectos claves, sobre todo para llegar al concepto digital tenemos que pasar por un concepto importante que para nosotros hoy está en el día a día y es el internet. El internet ha sido importantísimo en el desarrollo de lo que se debe llamar marketing digital. Pero para eso veamos un poco de historia. qué pasó con el desarrollo de internet y aquí quiero mostrarle por lo menos cuatro aspectos claves en el desarrollo de internet. El primer aspecto es que definitivamente el internet nace como una red privada, digamos, aunque era del gobierno, pero privada en el sentido de que no está abierta a todo el mundo, específicamente de tipo militar. y se podría decir que aunque su primera concepción fue mucho más atrás, a principios de los 60 surge ya como la unión de varias computadoras alrededor del mundo que permitieron el intercambio de información específicamente de tipo militar de seguridad nacional. Esta red que fue fundada específicamente por los militares en un inicio y que tenía como fin principal el intercambio de información y la seguridad de los gobiernos pasa a ser a convertirse en una red de comunicación yo le llamo militar y civil porque a finales de los 60 ya esta red la red madre de internet que se llamó ARPANET empezó a combinar el tema civil y militar pero con un propósito ya no tanto de tema de seguridad sino más de comunicación e investigación y con propósitos eminentemente académicos aquí ya las universidades varias grandes universidades de Estados Unidos comenzaron a entrar en el medio a la red y se mantuvo como tal durante casi 20 años si no fue hasta principios de los 80 cuando se podría decir que se consolida lo que se deben llamar el internet 1.0 a principios de los 80 prácticamente la parte militar por así decir le desaparece y se queda eminentemente civil y queda a cargo de toda la red y en el 89 ya se le da el nombre de internet y se mantuvo como tal como una orientación eminentemente académica igual investigación académica investigación académica científicos investigadores etcétera etcétera daban su aporte a dicha red a partir del con el desarrollo de la tecnología y una comunicación más rápida cerca de los 90 ya 90 y finales de finales del siglo pasado la tecnología permite que los usuarios pudieran tener interacción con esa red permitiendo la creación de contenido esto se une al desarrollo del PC como se los mencioné porque ya las personas podían tener una computadora en su casa entonces a partir de ahí se da la evolución de lo que nosotros damos en llamar internet 2.0 que es la interacción con la red ya uno puede escribir en internet antes no solamente usted leía era como una biblioteca gigante en cambio ya hoy posteriormente la gente escribe un blog un blog perdón la gente puede crear contenido en internet etcétera etcétera y eso se debe llamar con el desarrollo del internet famoso 2.0 claro la tecnología había avanzado para que pudiese hacer así y los modelos de comunicación también eran mucho más rápidos y permitía la comunicación más fluida en eso ahora bien esto el desarrollo del web 2.0 permitió también el desarrollo del comercio electrónico y el comercio electrónico se convirtió en una realidad para muchas para muchas empresas por lo que con todo esto muchos autores comenzaron a visualizar el marketing no solamente desde una perspectiva histórica cronológica como lo hemos visto hasta ahorita o de filosofía en el que está en orientación a la producción orientación a la venta sino que comenzaron a ver el marketing como versiones de aplicaciones o versiones de programas así como ustedes ven en qué versión tenía del IOS ahorita ahorita es la 11.0 qué versión de Windows ahorita está en la 10 y viene la 11 entonces así comenzaron a ver el marketing similarmente como si miraban los programas de computación así empezaron a ver el marketing como versiones utilizando la relación que la tecnología tuvo en el marketing mismo y comenzaron y enumerando el marketing igual como se enumeran las diferentes versiones que tienen los softwares de tal suerte que el marketing convencional a marketing digital pasa por diferentes lo que nosotros le vamos a llamar versiones del marketing y se deben llamar lo que se debe entender como el marketing 1.0 que esto lo podríamos definir entre si lo queremos comparar con las etapas de evolución del marketing como el marketing orientado a la producción y al producto porque el objetivo central era vender producto y su y su enfoque era lo mismo producto el mercado meta era definido por consumidores que había que satisfacer y la innovación estaba determinada por el desarrollo de otros productos nuevos que satisfacieran necesidades de los mercados ¿cuál era la interacción con los consumidores? prácticamente nula porque el marketing era un marketing de masa publicidad para todo el mundo todo el mundo oía la publicidad todo el mundo miraba los anuncios a todo el mundo se generaban las promociones era un marketing eminentemente orientado sobre el producto entonces se le deben llamar a esto el marketing 1.0 la siguiente versión es lo que se deben llamar el marketing 2.0 acá aparece ya un enfoque más centrado en personas o sea en el cliente este enfoque permite que no solo importe la imagen del producto sino el mensaje que se le está dando al cliente y lo más interesante este cliente lleva una experiencia ¿cuál es la experiencia que tengo sobre diferentes productos? por lo tanto yo tengo que saber lo que piensa el cliente entonces ya la comunicación no es un monólogo sino que se convierte en un diálogo es una comunicación bidireccional es decir yo hablo pero el cliente me responde aquí fue importante el desarrollo del marketing 2.0 definitivamente porque ya están las redes sociales ya está la comunicación vía web los correos electrónicos y todo lo que permitió desarrollar la comunicación con los clientes entonces en este marketing es clave para el desarrollo del marketing digital porque me grinda herramientas que me ayuden a entender el mercado desde la misma perspectiva antes para entender a mis consumidores yo necesitaba investigaciones de mercado todavía se necesitan pero antes si no lo tenía era imposible hoy puedo atender un sondeo rápido de mis consumidores a través de lo que piensan en redes sociales pero en aquella época yo tenía que invertir completamente en una investigación para poder entender el concepto de mercado y hay una serie de cosas que se dan y permitieron dar a partir de esto porque las personas comenzaron a sentirse parte de los productos y comenzaron a sentirse parte de los mensajes que se están dando entonces ya ya las campañas de de concientización o las campañas de promoción ya no son unidireccionales tengo que pensar bien claramente si hay mercados específicos a quien voy a dirigirlos y segundo si no estoy creando problemas en el mensaje que estoy haciendo y que estoy dando y el último bueno en el en el material ustedes tienen hasta marketing 4.0 yo lo tengo hasta el 3 porque considero que prácticamente es una versión que sale de esto el marketing 3.0 tiene una característica y y el nuestro buen amigo Kotler uno de los pensadores de marketing que más tiene este mundo considera que es un marketing de participación es decir aquí hay una gran paradoja si bien es cierto las redes sociales ya son un hecho las personas participan entre una paradoja lo que es la globalización de los productos y los servicios y lo que piensa mi tierra es decir las personas vuelven a lo suyo y regresan a sus raíces y es donde muchos dicen no si aquí solo nos inunda y porque y porque todo tiene que ser una marca extranjera porque no poder crear algo propio porque no poder desarrollar productos nuestros y salen aquellos famosos el logro consume lo nuestro aprovecha nuestras nuestros emprendedores aproveche todas esas cosas que estamos creando acá y comienzan a salir marcas locales muy fuertes y muy ligadas a ese mercado que es eminentemente cultural y ustedes lo ven lo que se ha desarrollado por ejemplo ahorita en Estados Unidos una de las empresas más grandes en nuestro país una de las empresas están hablando de lo que le llaman el lo que le llaman este la exportación nostálgica ¿no? yo no sabía que tan importante era una cenita para para nuestros con nacionales en Estados Unidos hasta que lleve una cenita allá y que me impresionó porque un terro una cenita aquí la moja con café y si no pues no quiere y bueno mojadita ahí ya estuvo y si dejó un pedazo pues se perdió quizás se la llevaron a las hormigas y después compra otra pero cuando yo llevé cenita en la primera vez a Estados Unidos a uno para entela este me impresionó que la congelaban y después de uno y ahí la por pedacitos la iban sacando como que eran pedacitos de hostia que se comían así en la misa así perdón pero así todavía tienen cenita todavía tenemos ahí la vamos conservando la calienta en el microondas y se la vuelven a comer a mí me impresionó igual que el queso igual que un montón de cosas es el famoso mercado o marketing cultural la promoción de los monstruos entonces aquí es un marketing de valores es un marketing bien orientado a las que las personas creen y piensan ahora bien el marketing digital como ustedes lo han visto nace con la evolución de la web 2.0 porque la web 2.0 permitió la interacción con los consumidores y el diálogo se convierte en parte importante en las transacciones de las empresas entonces aterrizamos a cuál es el concepto de marketing digital y de ustedes tienen un buen concepto ahí pero a mí me encantó este que da que da Oliveros y Esparragosa en su libro Gerencia de Marketing dice que es la implementación de un conjunto de herramientas tácticas y estrategias comerciales dentro de un entorno eminentemente digital es decir aquellas herramientas aquellas tácticas y aquellas estrategias eminentemente comercial dentro de ese mundo digital que incluye esos espacios relevantes donde el usuario interactúe con la marca o la empresa y que que es lo que logra es genera una conexión genera lealtad y lo más importante al mejorar la relación mejora la experiencia de cliente y esto a qué equivale fidelización fidelización hace poco me preguntaron a mí usted me dijo alguien porque me preguntan y esto donde lo compro tengo una de mis cosas hay unas locuras que tengo audífonos y un montón de cosas así loqueritas y compro cosas como esta otro audífono y aquí le puedo hacer un montón de gadgets como dicen los cipotes y todo electrónico y me dice usted usted es adicto a Amazon la verdad es que sí cuando me meto a eso y empiezo a ver todas las cosas que hay cosas que nunca me imaginé que había entonces tengo la bendición de que a veces este viene parentela de Estados Unidos y los mando a esa carga y el tiempo viene me han pasado una serie de cosas pero independientemente de eso sí me encanta y yo era una persona que no hacía transacciones fuera de aquí está el dinero dame las cosas quiero verte yo no era otra persona que no si no era así viendo tronando y yo viendo como decíamos en nuestra época no hacía transacciones y mi mentalidad ha cambiado considerablemente ¿por qué? porque esta 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 forma de actuar con esta empresa me ha creado lealtad me ha creado conexión y mi experiencia de compra lo ha mejorado entonces todo eso se redunda en el concepto de marketing digital está claro preguntas dudas quejas resentimientos hoy no hubo caso porque iba a ser bien larga la clase entonces pero no sé si alguien tiene algún comentario preguntas dudas quejas por resentimientos eh manuela pacheco cuénteme qué piensa del marketing digital con todo lo que hemos visto y os ha leído supongo buenas noches comentarle de que en lo personal mantenía un concepto muy diferente a lo del marketing a lo que estamos viendo actualmente que usted nos ha mostrado porque anteriormente pues nosotros solo estamos viendo el marketing actual no conocíamos cómo se trabajaba anteriormente o cómo ha venido evolucionando esto del marketing entonces considero que en esa clase si he salido un poco de la zona de confort de lo que yo sé actualmente a lo que se manejaba anteriormente ok muchas gracias David Marín está por ahí cuénteme cuál es qué piensa de todo esto cómo lo ve poco a poco van vamos a ir aterrizando más en el tema digital pero era necesario pasar de lo convencional a lo digital vamos a ver David se me fue David David Marín buenas noches buenas noches si es que él no ha podido entrar con él con él no escucha ah no escucha que estuviera ahí siempre para que tuviera asistencia porque mañana les explicaría cómo es que puede escuchar porque no no tiene activado el micrófono suerte tengo yo mira uno de profesora si es que tiene una leche de llamar así me pasaba pero es broma estoy bromeando aquí no hay nota así que no se preocupe ajá me decía y usted que nos dice pues en representación su nombre perdón mi nombre es Gladys de Avilés igual que la persona que participó hace hace un momento es cierto yo también he recibido algo de marketing pero no de la forma de que la hemos escuchado ahorita que es bastante historia y está muy interesante y muy bonito muchas gracias gracias estas presentaciones se subirán a la plataforma también en algún lado van a estar no sé dónde ya me van a explicar ellos para poderlo subir y que ustedes también tengan y cualquier cosa pues estoy ahí para servirle verdad este alguien está levantando la mano ¿quién levanta la mano? ¿Eissel? sí yo también quería mencionar licenciado de que para mí ha sido pero bien informativo lo que usted ha dicho y sí pues uno nunca se había dado cuenta de que el marketing siempre ha estado verdad lo único que ha venido evolucionando y es bien interesante ver cómo las versiones van mejorando y por lo tanto como es cambiante uno tiene que también pues modernizarse y por eso mismo necesita que le explique ese es un buen punto el que usted ha mencionado y definitivamente el que no si uno no no cambia con el tiempo el tiempo lo aplasta ¿verdad? y hay otros que vienen y se y se terminan para mí fue bien triste el concepto por ejemplo de de cámara digital si ustedes se acuerdan Kodak se declaró en bancarrota hace unos cinco años me parece cinco años se declaró en bancarrota de que ya no iba a seguir y saben lo triste que ellos inventaron la cámara digital pero nadie se imaginó que que iba a servir y que iba a llegar a sustituirlo todo el famoso como revelábamos antes la foto íbamos con una con una cuestión a revelarla después de tres días nos lo entregábamos y querían lo queríamos en una hora pues salían bien pálidas y se pagaban más y esa cuestión y hoy todo el mundo toma fotos todo el mundo fotógrafo y digital y ya revelado prácticamente dejó de existir y así hay muchas cosas que han desaparecido por la tecnología entonces lo importante acá es ver que el tiempo se lo come si uno no se adapta ahora hay algo que si yo veo que es bien importante que lo tengamos y ustedes lo pueden ir viendo prácticamente que es lo mismo a través de los años siempre hay una necesidad que llenar o un comprador a quien satisfacer un consumidor a quien satisfacer y siempre va a haber un producto que pueda llegar a ese consumidor o un servicio y siempre tiene que haber alguien que ofrezca ese servicio ¿me explico? porque las compañías y las personas no son dioses para producirlo todo simplemente necesitamos identificar esa necesidad a ese consumidor y de ahí los mecanismos y las estrategias como llevarlas esas son las que van poco a poco utilizando tecnología entonces esto sí lo vamos a ir viendo en el transcurso bueno hoy lo vimos con la pandemia como se reinventaron muchas compañías y muchas empresas y pequeños comerciantes también y de pasar de utilizar el WhatsApp para mandar chistes para mandar para tener grupos donde se molesta y se mandan chistes o chambres o vigilar al novio o la novia el WhatsApp pasó a ser un instrumento de venta un instrumento de martes imagínense y eso ha sido en cuestiones de dos años desde la pandemia para acá dos, tres años así que para que lo tomemos en cuenta muchas gracias por esta noche voy a subir esto y no sé si alguien más y no pues hasta aquí lo dejamos que Dios me los bendiga de pies a barriga se portan bien si se portan mal me llevan y primero Dios nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal literalmente ok muchas gracias muchas gracias para todos bendiciones bendiciones sí sea Gracias.